Hola, mi nombre es Aida y este es mi testimonio sobre la experiencia que he tenido al realizar las prácticas en el marco del convenio entre la Universidad de Cádiz y el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares. Según la UNTAD en los últimos años el comercio marítimo ha crecido considerablemente, pudiendo llegar a comprometer una próspera economía azul. Es por eso que me pareció interesante elegir una línea de trabajo en la que el objetivo era crear una metodología para ver la evolución del riesgo ambiental que existe sobre la calidad de las aguas en los puertos costeros españoles. Así pues, este trabajo proporciona las herramientas, las fuentes de datos y los procedimientos necesarios para llevar a cabo un estudio retrospectivo sobre la calidad de las aguas portuarias. El estudio se hace en base a 22 autoridades portuarias del sistema portuario español y con un marco temporal desde el año 1962 hasta 2021. Para ello, el trabajo facilita 11 indicadores que permiten ver la presión ejercida por las actividades portuarias, el estado ambiental del entorno del puerto y la respuesta de la comunidad portuaria de una forma retrospectiva. A partir de estos 11 indicadores se han construido bases de datos que tienen un total de aproximadamente 14.300 líneas de información sobre estas 22 autoridades portuarias costeras. Estos indicadores se han validado en el puerto de Palma y en el puerto Bahía de Algeciras. Es por eso que esta metodología es una herramienta muy útil para que las autoridades portuarias tengan una visión general del riesgo ambiental que existe sobre la calidad de sus aguas y abre la posibilidad de orientar la mitigación y la prevención en un sentido u otro. Desde un principio mi intención era realizar prácticas en alguna empresa y cuando me enteré del convenio entre la Universidad de Cádiz y el SOCIEP me pareció la oportunidad idónea para ganar experiencia y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en mi tierra natal. Recomiendo totalmente la experiencia de realizar prácticas en el SOCIEP y ya que el personal de SOCIEP te acoge con los brazos abiertos todo el mundo se implica para ayudarte y hacerte sentir como una más. Además disponen de las capacidades y los medios necesarios para que puedas aprender y mejorar tus habilidades tanto en sistemas de información geográfico como en oceanografía. Gracias. 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 Gracias.